Gracias por llamar al 911 y cómo te puedo ayudar Amor, amor Estás tosiendo en el mismo teléfono Y eso me da asco ¿Ok? Así que o bebete un chin chin de agua Y deja de toser o me llamas cuando termines de toser Porque no estoy pa' esa Ajá Estás teniendo síntomas ¿Síntomas de qué? ¿Tú me estás llamando a mí porque tú estás teniendo síntomas del COVID? Yo no sé si tú has visto la noticia O si vives en el planeta Tierra Pero mitad de la gente Está teniendo COVID en este momento Y eso no es una emergencia Ponte un poquito de vida en el pecho Ponte un poquito de vida en la planta del pie Tírate un buen bañito caliente Te bebes un tececito Te das la máquina Te acuestas a dormir Y vamos a ver si sobrevives en cinco días Eso es lo único que puedes hacer